Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a todos los que soy el canal Master Terminion desde Drackensan para hablar hoy un poquito sobre el tema de la subida de experiencia Cómo hacer en un momento dado, voy a explicar dos vías, vale, para subir esa experiencia de una forma rápida La primera de las vías es la vía de los tiesos, vale, para gente que acaba de entrar en el juego, no tiene absolutamente nada, no tiene amigos, no tiene premium, no tiene endermanter, no tiene nada, vale Lo, digamos, básico que necesitáis es el tema de la mascota, vale, en Gritmec hay una mascota que es un perrete Si os venís aquí dentro de Kingshill, vale, venís aquí a Gritmec, vais a selección, en la segunda pestaña vais a encontrar este perrete, vale, el Jindo Este perrete os da un 10% de puntos de experiencia al derrotar enemigos en su característica básica, vale Nosotros vamos a comprar ahora mismo el perrete, porque no lo tengo evidentemente, así que me voy a llevar un perro Lo vamos a añadir a nuestra lista y lo vamos a poner en favoritos Vale, y ahora vamos a ver que es lo que vamos a hacer con este perrete Que es lo que ocurre, la mascota en sí misma, para los que no estéis familiarizados con esto, tiene distintos niveles de rareza, vale Entonces, vamos a empezar por el nivel de rareza, el básico, que sería el verde, pasaríamos al azul, el morado y luego después ya el dorado Para subir el tema de las mascotas, os va a aparecer esta flechita, tiene que aparecer en verde, si no aparece en verde es que no podéis Se hacen las subidas con creceritas, que coño son las creceritas Os venís a la bolsa y vais a ver aquí este, especie como de saedro o cosa rara, vale Que se llama crecerita modificada La crecerita modificada os la dan, aparte en eventos, etcétera, y como somos unos tiesos todavía no tenemos de eso Lo que vamos a hacer va a ser ir haciendo diarias, vale O sea, ir sacando el tema, bueno, diarias Ir sacando el bono de conexión diario, vale Y con ese bono de conexión, cuando lo tengáis al máximo, al nivel 5, os van a dar un cofre Ese cofre, cada vez que lo abráis, os va a dar una crecerita, vale Son estos cofres de aquí, estos cofres dorados Si os fijáis en lo que es el tema de las recompensas que tiene el cofre Dice una crecerita modificada adicional Y luego después, aparte, una crecerita por abrir el cofre, vale O sea, abre este cofre para recibir una crecerita modificada Y existe la posibilidad de conseguir una adicional Si lo explico bien, queda de lujo Si lo explico así leyendo abajo arriba, pues no, evidentemente Vale, entonces, a lo dicho Evidentemente, yo ahora mismo tengo aquí creceritas, creo que de sobra, vale Cada subida, si mal no recuerdo, la primera subida eran 25 o algo así Vamos a verlo, vale, para no liarnos Hacen falta para la primera 5, vale Para la segunda 25 Para la tercera 50 Y ya la tenemos al máximo, vale Estos son 40% puntos de experiencia al derrotar enemigos Hay más mascotas que dan experiencia, vale Pero nosotros en concreto vamos a jugar con esta Vamos a utilizar el perrete porque es la más fácil de conseguir Porque las otras se pueden conseguir a través de eventos, etc, etc Pero bueno, esto sería lo básico que deberíamos de tener Y luego después, aparte, evidentemente, para optimizar al máximo Lo que es el tema del juego Ya tendríamos que tener el perrete también en el marrón Para el tema de hacer las ventas más eficientes, etc, etc Y me he consumido un huevo, por cierto 82 cresceritas Bueno, a lo que íbamos Básicamente, no, 80 Básicamente a lo que íbamos Una vez que tenemos el tema de lo del perrete Ya estamos consiguiendo un 40% más de experiencia solamente por esto Solamente por el perrete Pero ahora, entramos en el tema de voy en grupo Porque pertenezco a un clan, porque conozco amigos, porque me llevan a sitios, etc, etc ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente, dentro de lo que serían las habilidades de grupo Tenemos que tener el buscador de sabiduría, ¿vale? Y tenemos que tener equipado cazador experimentado Si lo podéis tener las 5, mejor Si no tenéis las 5, no pasa nada Pero bueno, el caso es que os va a dar un porcentaje adicional de experiencia Por cada bicho que vayan derrotando, ¿vale? Entonces, es otro poquito más Si resulta que tenemos ese otro 40% Y le metemos ahora aquí el cazador experimentado al nivel máximo ¿Vale? Pues ya es otro 5% Creo que es más o menos lo que da Aquí sí que hablo de cabeza, ¿vale? Pero el caso es que ya vamos por un 45% O lo que sea, ¿vale? Otro poquito más Ahora, resulta que yo he cogido Y me sé el truquete, entre comillas Porque no es un truco, es algo que está ahí Que es el tener 4 cuentas a nivel 10 ¿Vale? La cuenta principal es la que utilizo Y las otras 3 simplemente me meto para la conexión diaria Los andermantes son comunes a todas las cuentas ¿Vale? Yo sé que por el bono de conexión diario Me van a dar 50 andermantes Por cada vez que me conecte con cada una de esas cuentas Cuando las tenga en los 5 días de bonificación ¿Vale? Lo he explicado muy rápido y a lo mejor ha sido muy difícil Bueno, cuando entréis en la pestaña de login ¿Vale? Cuando lleguéis a esta pestaña de login Yo tengo los 4 personajes abiertos Se pueden abrir 4 sin tener que pagar nada ¿Vale? Estos 4 los subís a nivel 10 Y jugáis con la cuenta que vosotros queráis Y las otras cuentas os metéis diariamente en ella Para conseguir el bono de conexión diario Por cada vez que yo me conecto con cada una de estas Consiguiendo las 5 conexiones diarias Consigo 50 andermantes 50 andermantes 50 andermantes Y los utilizo en mi cuenta principal ¿Vale? Entonces estoy sacando un bono de 200 andermantes diarios No tengo premium ¿Vale? Pero juego con esto Entonces Esto es otro puntito que podéis utilizar ahí Que os puede interesar en un momento dado Porque con los andermantes Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser venirnos a la tienda ¿Vale? Apretáis la T O le dais aquí en el centro ¿Vale? Que la han puesto para que lleguéis rápido a ella Y no os perdáis En la pestaña de general Vais a ver por aquí Los libros de la experiencia Los tomos de la experiencia Y las enciclopedias de la experiencia ¿Vale? Esto es importante Que sepáis Que son Por compra por andermantes Es decir Por dinero del juego Pero es que ese dinero del juego Lo podéis sostener así Lo podéis sostener a base de misiones Lo podéis sostener a base de Ir consiguiendo el drop Etcétera Pero una de las formas más eficientes Es esa que os digo Saquéis 200 diarios Por 200 diarios Podéis sacar directamente El libro de la experiencia este Que dura 30 minutos Si no tenéis más tiempo al día Pues yo que sé Sabéis que tenéis un libro de la experiencia diario Por lo menos ¿Vale? Que queréis aguantar un poquito más Pues os compráis el tomo de la experiencia Que ya es una hora ¿Vale? O tenéis un poco más Pues os compráis la enciclopedia Que ya son 3 horas ¿Vale? Entonces En este caso concreto Fijaos que pone que expira en tiempo real ¿Vale? Expira en tiempo real Expira en tiempo real ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que lo activéis Empiezan a contar las 3 horas ¿Vale? Os lo digo más que nada Porque hay muchas veces Que a lo mejor dice uno Bueno pues es que resulta Que lo he activado Luego después ya voy a jugar Porque es que ahora me voy a merendar Es que ahora me tengo que ir al cine Es que no sé qué Y resulta que hemos gastado 587 andermantes En algo que va a volar ¿Vale? O sea que Os lo digo también Para que lo tengáis un poco en cuenta Todo esto Yo os digo Es patiesos Aquí no hemos utilizado Nada de premium Ni nada por el estilo Lo estamos haciendo todo A base de lo que nos permite el juego Entonces Esa es la característica Digamos Principal que tiene Drakensan En el sentido de que Dejando que pase un poquito el tiempo Tenéis los mismos beneficios Que una persona que tuviera un premium ¿Vale? En esta Digamos Parte básica ¿Vale? Hay otras muchas cosas Que evidentemente el premium Se nota mucho más Pero bueno ¿Por qué? Porque además Teniendo el premium Tenéis un 10% más De puntos de experiencia Por las misiones Y por derrotar enemigos Entonces Si tenéis el premium Que lo tengáis activo Si resulta que tenéis la mascota Si resulta que tenéis la experiencia de grupo Si resulta que vais encima de todo Con un grupo fuerte Que os puede llevar al nivel más Al máximo que vosotros Más máximo Joder Al nivel máximo que vosotros podéis entrar Y luego después aparte Le estáis sumando Adicionales De temas de enciclopedias De tal de no sé qué Pues resulta que En muy poquito tiempo Podéis subir el personaje Al nivel máximo Así que bueno Hemos hablado un poquito De la experiencia Mapas que podéis utilizar Cualquiera realmente En el que podéis entrar ¿Vale? Catacumbas por ejemplo Pues se hace mucho Lo estuvimos haciendo el otro día Hay un directo por ahí Para que lo veáis Lo que pasa es que es un coñazo También os lo digo ¿Vale? Yo he utilizado mucho El tema del mapa de desierto A nivel alto ¿Vale? Porque es un mapa Que es cíclico Y vuelven a salir los bichos Y al final le están matando Todo el rato Que interesa bastante El tema de Catacumbas Pues bueno Pues sí se hace Porque luego Pues al final hay un boss Pero tienes que entrar Y salir al mapa Y tal Y a mí eso me da mucha pereza ¿Vale? Prefiero estar en un sitio En el que esté con un vídeo de fondo Y simplemente dar vueltas Cada uno Lo que le gusta Pero bueno Es importante que sepáis Que cuando Cuando estéis en un mapa Digamos de ese tipo De los que son Mundo abierto ¿Vale? Que puedes dar vueltas Os vais a encontrar también Con que puede ser Que haya gente Que esté también Haciendo ese mismo mapa Y os esté quitando experiencia ¿Vale? Os lo digo para que lo sepáis Porque también se dan esos casos Pero si entráis Con un grupete Entráis en un mapa cerrado Donde nos quiten experiencia Tenéis todos los bonificadores activos Etcétera Bueno Pues es un chollo ¿Vale? Eso hubiera A día de hoy Luego después ya Evidentemente Tenéis paralelos ¿Vale? Pero hablamos de tiesos Que acaban de entrar Si tenéis opción A entrar a paralelos Que sería esta zona Aquí del centro Porque hayáis entrado Antes de la actualización O antes de que Lo caparan Etcétera Etcétera Bueno Pues tenéis aquí Para poder entrar A los distintos sitios Hacer las misiones E ir empezando A hacer paralelos Con vuestros amiguetes Kuguno Hasta el círculo de magos Y a subir experiencia Espero que os haya servido el vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao, chao